buenos días nos encontramos hoy con el doctorante Uri Márquez Mendoza y continuará con la tercera parte en torno a la obra nominada el mito de la cultura de Gustavo Bueno bueno sin más le damos la palabra a nuestro estimado Uri muchas gracias gracias bueno vamos a continuar con lo que dejamos pendiente en la sesión pasada que tiene que ver con el capítulo 2 el nacimiento y maduración de la idea metafísica de la cultura y filosofía alemana básicamente desde la perspectiva ontológica que es lo que quiere dejar en claro Gustavo Bueno para que posteriormente en el apartado dedicado a la idea de cultura como campo de investigación científica se dedique a la perspectiva nociológica sin menos cabo de que por supuesto se excluya esta condición ontológica como 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 es una explicación sine qua non para la perspectiva nociológica porque él considera que la idea de cultura aunque es tratada de manera distinta desde desde la perspectiva nociológica también hay un sustrato ontológico que fundamenta en buena medida las cuestiones metodológicas desde las cuales parten las llamadas ciencias ideográficas y y es decir todo lo que tiene que ver con la llamada culturología o la ciencia la ciencia de la cultura que por supuesto tiene un gran desarrollo en en el orbe este anglosajón pero también germano y bueno continuando con esto nos quedamos en la cuestión del desarrollo de la idea metafísica de cultura en el sistema de hegel por supuesto que ya vimos la cuestión kantiana sobre todo la de herder que es la que nos interesaba el punto de vista naturalista recordemos un poco la cuestión de la de la división que se da en este en este desarrollo de histórico de la idea de cultura que es este la idea de cultura subjetual y la idea de cultura este objetiva envolvente y bueno cómo es que la idea subjetual de cultura en cierta medida fundamenta priorísticamente el este la idea a posteriori la idea de de cultura objetiva envolvente que ya la encontramos por supuesto en herder pero muchísimo más elaborada en hegel y desde una perspectiva este total es decir referida a su sistema este filosófico y esta idea de cultura objetiva envolvente ya se expresa de alguna manera en la idea de nación por lo menos aquí nos señala gustó bueno que en filosofía del derecho de hegel en el parágrafo 187 se señala que como ciudadanos del estado los individuos son personas privadas que actúan por su propio interés y como este interés es obtenido a través de lo universal que aparece así como medio el interés de la idea no se explicita en la conciencia de los individuos miembros de la sociedad civil aquí el interés de la idea que no es enteramente consciente en los individuos es el proceso que eleva su individualidad natural a la libertad formal y a la universalidad formal del saber y la libertad a la vez por la necesidad natural y por lo arbitrario de las necesidades que da y esto lo subrayo una cultura a la subjetividad particular particular es decir lo que señalábamos la vez pasada no en en el sistema hegeliano el término culture se debe entender como cultura objetiva envolvente en relación a bildung que es formación o cultura en la idea de cultura subjetual que ahora está contenida en esta en esta noción de nación en un sentido por supuesto de cultura no bueno para hegel llega a decir que la cultura en su momento subjetivo es la liberación y el trabajo de liberación superior el punto de transición hacia la sustancialidad infinita subjetiva es decir esta idea subjetual de la cultura ya contenida en un espacio este objetual que lo envuelve necesariamente repercute en esta propia formación en esta idea del bildung porque ya queda codeterminada por las digamos por el sustrato objetual envolvente y este punto de vista nos muestra el valor infinito de la cultura por lo menos para hegel como un momento del espíritu que es ad hoc con la filosofía este bueno con la filosofía que él expresa no la cultura subjetiva nos dice es posible por tanto tan solo en el contexto del espíritu objetivo ya sea de la familia del estado del país de la nación y sobre todo de la sigla es que es decir bueno lo traducen algunos como moralidad o un sistema moral moral que no tiempo lo universal que en el estado se destaca y se hace consciente es decir la forma bajo la cual todo lo que existe queda puesto es aquello que de un modo general constituye la cultura de una nación pero el contenido determinado que recibe la forma de la generalidad sella en la realidad concreta que es el estado es decir el espíritu mismo del pueblo la objetividad como razón universal que está conteniendo relativamente el sustrato este el sustrato subjetual de la cultura en su sentido como ya habíamos señalado en el vídeo pasado en su sentido formativo pedagógico referido al espíritu del individuo es decir hay un juego aquí entre espíritu objetivo adscrito a las entidades universales que envuelven o tienen el espíritu formativo del individuo o de el hombre no para alcanzar digamos la liberación o un momento este de razón universal que es a lo que quiere llegar en Hegel bueno por tanto los caminos abiertos a la evolución de la idea metafísica de cultura al enfrentarse con las ideas del hombre y de la naturaleza quedan expuestas de este modo no ya completamente separadas dicotómicas como señalábamos en el primer vídeo y bueno hay que señalar también no que en época moderna todos los contenidos que hoy englobamos y esto incluye del siglo 19 para acá bajo el rótulo de cultura y dan paulatinamente desvinculándose del campo gravitatorio inducido por la idea de dios es decir anterior al siglo 18 pero no para pasar a ocupar un lugar exento o absoluto sino para entrar bajo el campo de la gravitación de la idea de naturaleza es decir de un mundo cósmico o de la idea del hombre en este sentido subjetual codeterminado por por la objetividad de una cultura contenida en el espíritu absoluto este o ya sea en el estado o en la razón de estado o este en la razón de la familia como después se va a expresar no en este en los estudios antropológicos ahora bien al poner en relación el reino de la cultura con la naturaleza o el mundo cósmico se nos abre la alternativa de concebir a la cultura como nos dice Gustavo Bueno una creación desde el principio y aún teniendo lugar en el seno de la naturaleza sin embargo constituye una creación emergente sui generis incluso por causa sui generis que la la hace irreductible e incomparable con los procesos naturales que por supuesto aquí señala entre paréntesis Gustavo Bueno se supondrán teleológicamente ordenados al nacimiento del espíritu y ve o bien como un proceso enteramente inmerso desde el principio hasta el final en los procesos del mundo natural sin que ello signifique una reducción de la de la cultura humana a las culturas de otras especies zoológicas y esto es importantísimo porque de aquí viene lo que señalábamos en la tabla del prólogo del libro la visión este materialista e idealista de la idea de cultura ya en su sentido este objetivo para el caso también la división que ya presentábamos en nuestro primer vídeo sobre la idea de cultura desde un punto de vista humanista anti humanista y para heterumanista bueno la es efectivamente el espiritualismo de la cultura y aquí el espíritu significará ahora principio creador poético no dependiente de su causalidad intrínseca de la naturaleza es decir separado de ella que ya ya lo habíamos señalado no en la en pensamiento de Herder había un intento de desvincular esto y ve el materialismo de la cultura que trata de mantener incorporados todos los procesos culturales en el contexto de los procesos cósmicos sin por ello verse obligada necesariamente a borrar su individualidad o especificidad que esto va a causar por supuesto bastantes problemas a la visión marxista de cultura incluida la visión maoísta porque hay una separación que va por cierto de la mano con la idea de estructura e infraestructura o superestructura que es la separación entre materiales culturales y materiales económicos concretos desvinculando así por cierto también el desarrollo de los conceptos propiamente llamados culturales de una este del campo humano es decir de los estudios este antropológicos y por cierto este pues escindiéndose en cierta manera en la visión entre un materialismo pues humanista que aboga más por por la defensa del hombre frente a la cultura o bien por una este por lo contrario no que es la defensa de la cultura frente al hombre en es decir en su en su proceso histórico no a ambas en el caso del reino de la cultura y el hombre pues hay que identificar nos dice o entre comillas los ponemos está bueno superponer la cultura con el hombre y esto lo podríamos denominar una alternativa humanista y vela de separar la cultura y el hombre en el límite un anti humanismo que es lo que lo que este lo que problematizó el machismo durante todo el siglo 20 tanto en el caso en que se considere a la cultura por encima del hombre es decir un sobre humanismo de la cultura como cuando se la considere por debajo de él como el infrahumanismo de la cultura y se identificar y separar la suerte que pueda decirse que ambas ideas tienen una zona de intersección que las diversas escuelas graduarán según sus propios criterios y que podríamos hablar así de un prate para el humanismo al referirnos a esta tercera alternativa que es la que abogaban autores como lenin el punto verdaderamente importante de esta taxonomía de alternativas lo ciframos en la en la circunstancia de que las correspondencias entre las alternativas abiertas por el primer criterio cultura naturaleza son independientes de las del segundo que es cultura hombre independientes no en el sentido nos dice gustavo bueno de que puedan marchar separadas sino en el sentido de que la composición de los respectivos miembros no está determinada este unívocamente y por tanto la bueno el uso conceptual que se haga de determinados este símbolos rescatando un poco la teoría de Casire no que es la que van a defender estos este este segundo punto de vista separa hoy igual ocurre una decisión importante entre la conceptual conceptología vamos a denominar así de lo que es la 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 cultura separando eso del campo antropológico muchas veces no o en todo caso uniéndolas pero este no confundiendo los términos no de una u otra esto también da lugar a la formación de ideologías específicas durante todo el siglo veinte y bueno tenemos como grandes ejemplos pues este la la contracultura en relación a los estudios culturales los problemas derivados y de la conexión entre las ideas del hombre y la de cultura a través de la idea de naturaleza tienen que ser planteados ante todo como problemas de relación entre las razas específicas y el género humano y entre las las culturas particulares y la cultura universal que es la visión de cultura universal heredera de esta visión hegeliana por supuesto solamente se se considera que hay una única ciencia de la cultura frente a la visión relativista que aboga por por una visión más en un sentido en una perspectiva este emic considerando que que no hay una relación entre todas las culturas y por tanto abogando por una relatividad de los estudios culturales suponiendo que hay una codeterminación de los ejes este geológicos que en cierta manera este pues determinan esta estos estudios culturales no y por tanto ahí viene también la la división entre estudios de coloniales coloniales y toda toda la cuestión este referida a estas a estos puntos de vista no que por supuesto van a poner a la visión hegemónica no cultural en un sentido ya este no seológico no como veremos más adelante bueno esto nos lleva por supuesto a formular la cuestión de la evolución de la idea metafísica de cultura por las rutas del espiritualismo no para comprender digamos en este en perspectiva no poner en perspectiva la visión este universal de la de la cultura universal tanto como la de las culturas particulares porque estas a su vez están este contenidas en este proceso de evolución de idea metafísica es indido como como señalábamos a través del idealismo o en su máxima expresión espiritualista que es propia de la de la esfera germana y que pasa por supuesto al este a la anglosfera y la visión este materialista que que veremos enseguida y que también tiene mucha influencia en la antropología en el caso de de esta de esta ruta del espiritualismo y bueno se considera ya una una especie de filosofía de la cultura que equivale a postular un principio poético o creador como fuente o energía inagotable de la sustancia este cultural y esto sin perder de vista que puede ser desde un punto de vista ético o emic bueno tenemos la visión que ya señalábamos de Herder que es digamos uno de los antecedentes de este espiritualismo de la cultura en la perspectiva humanista él señala que el hombre es hombre en virtud de su cultura espiritual constitutiva de su segunda naturaleza la cultura es el mismo contenido del hombre creándose a sí mismo o bien expresándose simbólicamente a sí mismo a sus próximos con lo cual de cierta manera enlaza las problemáticas tropológicas por supuesto retóricas que tienen que ver con el campo del lenguaje una confusión temprana como ya veíamos en Herder no son de metáforas para referirse a esta condición espiritual y la cultura bueno aquí como el lenguaje que expresione los hombres en sociedad y reflejo de la sociedad misma y así también como instrumento de socialización y de humanización en cierta manera podríamos ver no que es el principio poético creador no de esto que llamamos cultura de hecho la cultura se determinará como expresión misma del espíritu de un pueblo es decir creador de su lenguaje de sus mitos de su arte y de sus costumbres pero también hay una visión espiritualista de la cultura anti humanista es la que alienta en esta concepción de la cultura no suerte de dualismo gnóstico bueno aquí gustavo bueno cita a basilides no da carne a la carne y espíritu al espíritu que es digamos el este el programa que que alienta nuestra concepción de la cultura anti humanista y que se expresa muy bien en este en movimientos como el romanticismo alemán opuesto a la visión herderderiana sólo es posible alcanzar una liberación de la realidad miserable infinita de la vida humana a través del arte que abre al espíritu el acceso al infinito a la religión de la música de por supuesto ambas visiones tanto humanista como anti humanista se mueven desde recordando ese principio poético creador donde el demiurgo no es por supuesto el proletariado o alguna entidad histórica sino el lenguaje en ese sentido tenemos la posición de Leo Frobenius es un naturalismo es al modo del de herder un espiritualismo pues consiste en reconocer a la cultura como un organismo dotado de vida autónoma si la cultura como ser viviente superpuesta no a toda a toda categoría ideográfica con una morfología una anatomía una fisiología de las formas culturales propias o como el mismo dice como un tercer imperio al lado del imperio de la naturaleza orgánica y del imperio de la naturaleza anorgánica el naturalismo hay que entenderlo como voluntad de conferir a la cultura una sustancialidad energética similar a la que pueden pudiéramos no atribuir a la vida orgánica y un similar arraigo en la inmanencia del mundo frente a cualquier dogma trascendente y bueno aquí un empalme interesante si lo vemos desde un punto de vista materialista entre energía y ella y los estudios culturales que se fincan en el miurgo poético en el eje meramente lingüístico su naturalismo no excluye así el espiritualismo atribuible a un principio creador de este modo se concluye que la cultura viviendo en el mundo natural como los seres orgánicos es independiente de estos y así dice que los contenidos de la cultura las ideas surgen demoníacamente de la entidad del país de huma la cultura es frente a sus representantes humanos un organismo absoluto más aún dice provenios y esto lo expresó en 1920 exponiendo la evolución de su propio pensamiento también la distancia entre el hombre y la cultura aumenta continuamente las culturas nacen crecen y mueren a un ritmo distinto de los ritmos de los hombres y duran un promedio de mil años con esto se expresa lo que quería decir no es decir una separación conceptual entre los campos de la de los estudios culturales una suerte de culturología frente a los estudios ideográficos que desarrollan todo un aparato conceptual referido solamente a la antropología relación por supuesto encuentra un punto de unión interesante ya en el siglo 20 y bueno tenemos el punto de vista este para heterohumanista en el espiritualismo de la cultura la cultura será ahora concebida desde luego como una creación del espíritu un espíritu que aunque no puede identificarse plenamente con el hombre ni el hombre con él sin embargo se identifica parcialmente así como recíprocamente es decir la concepción hegeliana de la cultura que señalamos el espíritu objetivo y absoluto en el momento en el que el espíritu subjetivo se eleva la vida superior en una en una condeterminación en la autoposición del espíritu en sí mismo como libertad o búsqueda de libertad por parte del bildung hacia el del bildung y también del culturo y esto nos lleva también bueno a la siguiente al siguiente este dupla que es que igual está dividida como en el caso del punto de vista espiritualista que es la ruta del materialismo que bueno podemos encontrarlo en el punto de vista humanista antihumanista y para heterohumanista igual no lo que señala gustavo bueno aquí es muy sugerente sobre todo ya tomando en cuenta estos estos dos estos dos puntos de vista esta dupla entre espiritualismo y materialismo es en qué medida bueno la separación ontológica queda clara pero a nivel nociológico en qué medida son tan 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 distintos estos puntos de vista cuando abogan por por esta idea metafísica de cultura no en realidad no no hay mucha diferencia como lo vamos a notar no el materialismo de la de la cultura humanista pues hace hincapié en el antropologismo es por supuesto su antecedente en el mito de protágoras en el mito platónico de protágoras el hombre que no está este dotado por naturaleza para este bueno de digamos de los medios naturales para para sobrevivir como en el caso de otras especies queda indefenso y por tanto está dotado solamente de de tecnologías de artefactos que él elabora y que en cierta en cierta manera constituyen una prótesis de lo que carece como especie comparada con otras ya sean garras colmillos etcétera por tanto este mito y bueno ya en el desarrollo del antropologismo durante la época moderna y en el siglo 20 específicamente del antro de los estudios antropológicos y ya este más cercano a la antropología cultural anglosajona pues abogada por este punto de vista no ficado obviamente en esto no en lo concreto el hombre como animal cultural es decir la aproximación hacia su estudio científico y objetivo a partir de las culturas humanas es decir el término que cultura ya se asocia a lo humano y no se olvidarán sin embargo las relaciones interculturales de las aculturaciones los procesos de difusión pero lo más importante si acaso la tendencia hacia un armonismo si la perspectiva procedente probablemente del hecho de que esta antropología se inspira en los estudios de las sociedades preestatales llamadas antallonaturales primarias salvajes o bárbaras de hecho con la evolución de las sociedades industriales en nuestro siglo el antropologismo va quedando reducido a una ideología de grupos marginales y aún la misma antropología clásica que está desapareciendo como disciplina y transformándose o bien una disciplina cuasi sociológica que se ocupa de las comunidades urbanas o bien una disciplina literaria abogada por la perspectiva narrativa de los relatos de épocas ya pasadas y su recopilación el mito así se compone principalmente de la composición de estos dos momentos extremos lo particular y lo universal que ya veíamos en la otra perspectiva espiritual en este caso lo universal es lo particular genuino auténtico lo universal abstracto se supondrá por tanto que la inmersión en lo particular de cada cultura concreta asegura automáticamente la universalidad aunque no se sabe por qué sin duda porque se confunde la universalidad refleja o etnológica ya sea o no sociológica y la universalidad directa la universalidad refleja que da el punto de vista de una cultura como señalaba inscrita en una coordenada geocológica específica frente a la universalidad directa de todas las llamadas culturas del mundo es evidente que la defensa de los rasgos culturales más particulares por extravantes que sean nos dice Gustavo Bueno asegura una universalidad etnológica a los pueblos que la cultivan pero no porque el contenido cultural sea aceptado como un valor sino por el contrario como un rasgo de salvajismo cuya conservación es científicamente deseable lo cual abre el paso a lo que podríamos ver hoy en día como el cuidado patrimonial la preservación de reliquias específico no solamente que tengan un valor gráfico sino un valor material material antropológico y sobre todo etnológico por lo demás nos dice el antihumanismo puede expectado por signos opuestos porque la incompatibilidad supuesta entre el hombre y la cultura puede entenderse ya en sentido de una defensa del hombre que busca liberarse de la cultura opresora ya como una defensa de la cultura y esto es importante que busca defenderse de la degradación a la que la somete la miseria humana por ejemplo en su fase capitalista lo cual nos lleva a la contracultura como expresión ideológica de ello si en el mito de Protágoras queríamos poder poner el primer antecedente clásico del humanismo materialista nos dice que en el cinismo antiguo podremos ver en cierta manera el antecedente de esta perspectiva antihumanista vamos a denominarla contracultural la visión del buen salvaje de Bussaud y aún de la contracultura pero en su sentido más radical en el sentido que se expresa ya en el siglo XX también nos dice que hay una cierta dosis de epicureísmo y bueno podrían citarse algunos precursores de esto para el caso de la contracultura es decir la visión antihumanista porque Epicuro propugnó por repliega sobre todo de la cultura urbana política de la vida de la ciudad en el sentido oracionario de Beato Silio o del ascetismo cristiano de los primeros siglos para quien ha logrado vivir a solas con Dios aunque sea analfabeto la misma voluntad de saber de las cosas del mundo natural histórico no podía ser otra cosa sino una suerte de frivolaglotonería negando así el conjunto de la prótesis presente en el mito platónico protagoras y decantándose más por el abandono de este y la defensa de la naturaleza así podrían interpretarse los versos de Lucrecio también suave maimac no turbantibus e cura ventis y que en cierta manera expresan ya a nivel histórico la visión de los años 60 no cabe duda de que esta línea contracultural del cinismo es la misma que se continúa en el siglo XVI expresada en el género de la vida pastoril o en el XVIII en el caso del buen salvaje y bueno en el siglo XX es muy evidente en el caso del reduccionismo zoologista para el análisis de la cultura que lleva implícito en efecto la devaluación o desacralización de los valores culturales que el humanismo clásico ponía en los lugares más altos ya entiendas en los estudios de patrimonio o estudios culturales etnológicos homoseísticos y que tiene mucho de reducción de la cultura objetiva al plano de la cultura subjetiva o subjetual así la visión materialista de la cultura desde una perspectiva para heterohumanista responde como hemos dicho a los planteamientos más complejos y dialécticos de la cuestión lo que no significa aquí tenemos la perspectiva o la voluntad materialista de Marx nos dice Gustavo Bueno más específicamente la corriente a la que da origen y que desde el punto de vista de esta voluntad podemos interpretar el hecho de que el lugar de la idea espiritualista hegeliana de creación se ha ocupado ahora por la idea de producción y aquí la idea de producción marxista deriva de la idea hegeliana de la autogeneración del hombre como proceso pero la idea de producción marxista no solamente referida al hombre aquí sino a la cultura como consta en los manuscritos de 1844 y podría observarse que la fórmula hegeliana marxista de la autogeneración del hombre requiere una exegesis racional que obligaría a retirar al hombre como términos acuado del proceso y habría que pasar a considerar al hombre como su términos acuado y según esto el hombre como proceso es sólo el que llega a hacerse a sí mismo de autogenerarse a través de la producción cuyas fases o sea los modos de producción marcaran precisamente el ritmo progresivo de la historia de la prehistoria del género humano así tenemos la confluencia de esta idea metafísica de cultura y de la idea metafísica de producción desde esta perspectiva materialista que da por supuesto pie a otros puntos de vista la idea del todo complejo por ejemplo de Taylor es deudora de este materialismo histórico pero a la que se le añade la idea de producción que a su vez es parte de la autogeneración hegeliana y nos dice pues la producción es ante todo producción material y la producción material es un proceso cultural en el sentido antropológico amplio pues comporta además del trabajo humano que es culturmática medios de producción útiles herramientas es decir contenidos extrasomáticos culturales y relaciones de producción ya sean familiares políticas políticas que son relaciones intersomáticas y que también son culturales también es verdad que la idea de cultura en el curso de desarrollo de las ideas marxistas ha tendido a circunscribirse de hecho al terreno de las superestructuras por ejemplo a través de la distinción entre producción material como si para el materialismo pudiera haber producción no material y esto es lo problemático y la producción cultural que a veces incluso suele llamarse espiritual un concepto que constituyó el nervio de la revolución cultural del maoísmo y aún de la política cultural movista a partir de los años 60 y que adquiriría carácter de abierta hostilidad contra el humanismo entendido como interés por los factores humanos permanentes que van en detrimento del análisis de clase